¡Muy buenas a todos! ¡Sigamos aquí con Gear Tactics! Bueno, el vídeo anterior no era de una misión de historia, pero sí es cierto que, bueno, pues nos enseñaban los granaderos un nuevo enemigo y a su vez os enseñaba cómo recuperamos a estos dos, ¿no? Bueno, a estos dos no, a Tyrion, cómo conseguíamos a Augustus, porque se desbloqueaba justo en esta misión por la precompra del juego, y bueno, pues nada más. Y así ya sabéis que, por ejemplo, si nos vamos aquí a Inicio, no, a Inicio no, a Inicio no, te vayas tanto. No, 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 Ketor, 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 comparte. A Barracones, perdón. Si nos vamos a Barracones tenemos aquí para reclutar tropas, que bueno, lo que no sé exactamente es... Abandonar dentro de dos misiones, abandonar dentro... Es que claro, abandonar dentro de dos misiones, con lo cual no me interesa. Es que nada, nada, no merece la pena. Nada, vamos al lío, vamos al lío. Ya tengo todo subido, todo hecho, todo puesto con sus habilidades y demás, así que es una auténtica locura el tema de las habilidades. Tienes que estar pendiente de qué hace cada cosa y demás. Así que bueno, vamos a la siguiente misión. Esta sí es de historia, chicos. Mira, puedo añadir a alguien más, ¿vale? Tengo a estos tres. Y quiero meter, quiero meter... Claro, tengo que meter a uno de estos dos. Así que vamos a meter a nuevo, a August, que además le he puesto en plan a tope, ¿sabes? Artillero en plan de entra, destroza y quitarles la vida. Así que desplegamos. Modificaciones disponibles. ¿Algunas de tus unidades tienen modificaciones de armas sin equipar? Venga, no sé qué es lo que nos falta. Vámonos. Tal vez hayamos encontrado una solución a la falta de personal. El comunicador ha captado una llamada de auxilio en el distrito industrial. No sé de quién es, pero hay que ayudarle. Y quién sabe si podrá ayudarnos. Bueno, pues vamos a ver esta señal raruna que hemos encontrado. Acto 1, capítulo 4. Supervivientes. ¡Vamos a ello! Madre mía, chaval. ¡Uh, civiles! Va a ser interesante esta misión, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Bajar y destruir. Me encanta. ¡Toma, uh, uh! ¡Francotiradores! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me la pido! La punta del pecho tirada en la cabeza. Esa mujer me gusta. Se gana el compi. No hay demasiados. Pues nada. Reduce, reduce. ¡Dentro del mamut! ¿Dentro del mamut? Chaval, van a caer como pocas. Venga, 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 venga. Va, salvaos chicos, salvaos. Cibeles, solo saben correr. Dispara mejor que tú. Vale. Vale, ya vas. ¡Proteged el camión! ¡Menú mamut, loco! ¡Es enorme! No sé si el vendaje del vehículo aguantará mucho. Hay que darse prisa. Tenemos que darles la oportunidad de luchar. Por la manera en la que ha huido, yo diría que solo le interesa esconderse. A ver. Cascarrabias. ¡Cascarrabias! Es un franco. Muy bien. Estoy a la espera. Vamos a echar un vistazo. Es que pedazo mamut, loco. Pedazo mamut. Estoy listo. Sí, sí, sí. Ahora estaba yo aquí mirando a ver si había cajitas y esas cosas. Pero vamos a cambiar esto así. Esto así. Vale, hay una caja aquí. Ya sabéis que todo tipo de cajitas me interesa. Y a priori no veo más, pero seguro que luego... Mira, otra aquí ya son dos. Con lo cual va bien la cosa. Vale, y por aquí ya me imagino que no podemos ni siquiera andar. Con lo cual, vale, dos cajillas al menos que hayamos visto así a simple vista. Con eso me vale. Me conformo. Vale. La cosa es la siguiente. Es ir hasta allí, pero claro. Todo esto lleno de enemigos. Y por aquí hay una bajada ahí abajo. Nada. Hay que estudiar siempre bien el terreno, chicos. Para que la cosa vaya bien. Bien, 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 bien. Vale. Ok. Bueno, pues están bajo sedia. Así que vamos a ello. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a coger la de la escopetita. La de la escopetita y te vas a venir... La de la escopetita que ha recibido. Aquí mismo. Sí, hay un punto ahí... ¿Por qué no lo pones aquí? Porque estaba apuntando aquí y sabía que no llegaba. Ya, ya. Pero no hay nadie. Con eso me vale. Es que tampoco he llegado muy lejos, eh. Vamos, viejecillo. Contacto. Acabemos con ellos. ¿Contacto con quién? Por la izquierda. Uh, espera, espera, espera. Si tú te vienes aquí... Desde aquí suena muy buena posición, ¿no? Y... Y tú también. Los dos ya veis ametralladoras. Interesante, eh. Si yo me pongo aquí... A ver, a ver, a ver. Y aguas, ¿sí? Bueno, 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 bueno. Interesante. Porque por aquí se supone que no pueden subir. Así que... Bien, bien, bien. Nice, 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 nice. Vale, pues aún no he tocado. Vale, me parece guay. Sí, sí. Protégete ahí que vas a flipar. Vale. Menudo camión se gastan estos paisanos. Es un equipo de minería. Tiene habitáculos, un casco reforzado, una armería... En otras palabras, nos lo llevamos. Si quisiera decir eso, lo habría dicho. ¿Le puedes dar uno más? Sí, ¿no? No, prefiero que remates a este. ¿Por qué no te has disparado, muchacho? Madre mía. Vale, eh... Tú... Ponte aquí. Y yo me imagino... Espera, recarga. Eso es. Recarga contra la tranquilidad. Vale. Y ahora... Ahí. Al primero que aparezca... Le endiñas. Eh... Tú... Ponte aquí. Voy. Y al que pase por esa zona... Vigilo. Le das... A lo que tú... Te vas a poner aquí. Y te vas a poner... Allí a lo lejos, ¿vale? Confío en que no avance lo suficiente como para llegar a este ángulo y sí dar a uno de los de arriba. La idea es esa, ¿vale? Venga. Primera ronda. Vale. Tengo que darme prisa porque también les van a ir a atacar a ellos, me imagino, ¿no? O ellos se supone que están reguardados y no les pasa nada. Me imagino que no les pasará nada. Vale. Perfecto. Al de abajo, al de arriba. Y al de arriba la ha dejado a cuatro. A un tirito de nada. Ay, no le ha llegado el rango. ¿Cómo? Ah, que la ha levantado. Que le ha levantado, macho. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver porque estoy viendo que una granadita aquí... Una granadita aquí... ¡Ojo mi arma, eh! ¡Vámonos! Reventados. Esa es, esa es. Vale, tengo nuevas habilidades con la gente. Que bueno, poco a poco, ¿vale? A ver, tú. Eh... ¿Qué teníamos por aquí? Recuperación. Los aliados son un rey de ocho metros. Obtienen la habilidad sanguijuela en este turno. Lo que es la señora... Vale, recupera 25% de daño infligido con tus disparos. Es que esto mismo lo tengo yo, pero para él. Es decir, si a él le quitas en vida, la recuperaría. Pero bueno. Por parte. A ver. No funciona si la unidad se encuentra cubierta. Vale, perfecto. Venga, vamos a ver. Tú. A reventarse, pues. Hombre, a ver. Tienes recarga. Vale, recarga. El caso es que si tú le matas, ellos recuperan vida, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. Vale, a todo el que aparezca por ahí... Leer divientas. Tú. Los enemigos un rey de diez metros salen de su cobertura. Esto de momento no me interesa. Dale a ese que acaba de llegar. Perfecto. Ahora dale al que nos recarga y dale al que se acaba de levantar. O no, mejor aún. Ahí. Eso es. A tope. Tú. Desde aquí. ¿Te puedes cargar a este? Venga, a ver. ¿Debo volver a intentarlo? Sí, por favor. ¡Cárgatelo! Última ronda. No te lo cargas, ¿no? Vale. 51%. Vale, pues tú te vas a venir aquí. Afirmativo. Que estás más acubierto. Y tienes dos turnos, ¿vale? En el primero... Mega intent... ¿Me intentas darle? Venga, intenta darle. Buenísima. Vale. Y con el segundo, pues básicamente abres aquí. Y a todo el que se acerque... Venga, estoy lista. Le das. No sé si me podrá disparar... Bueno, no. No, porque en cuanto se mueva le disparo. Porque está ahí en mitad de la cobertura. Vale. Buen intento, idiota. Vale. Vale. Y... Vale. A ver si me puedo disparar. No. Vale. Bien, bien, bien. Me ha gastado son movimientos. Vale. Por ahí uno muerto. Vale. Bien, 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 bien. Ya vamos. Vale. Estoy a la espera. Estoy listo para pelear. Tú, necesito que le quites la cobertura. Rómpesela a este. No es que si le disparo de normal ya me lo cargo, ¿no? Disparale normal. Claro. Y listo. Y listo. Ahora recargas. Recargando. Eso es. Y lo que vas a hacer es una cobertura aquí total. Vigilando. Cuatro tiros desde allá arriba. Tiene que ser impresionante. Vale. Si... Ejecución. Si te ejecuto contigo... No, le voy a ejecutar con este. Carga de bayoneta. Vamos a darle con el cargo a la bayoneta. No le puedes dar desde el otro lado. Y ejecución desde este lado. Sí, ¿no? Desde este lado. Sí. Uno de tres. Perfecto. Y se me queda en ese lado. Vale, vale, vale. Venga, ahí estamos. Ahí. Clarísimo. Venga. Y eso va a pasar a todos. Y a todos los demás le da una acción. Con lo cual yo puedo... 44, 48... Tienes granada, ¿no? Y tienes... Ojo, vale. Tienes granadita. Con lo cual una granadita tal que... Uf, llegas por los pelos. Pero bueno, llegas. Ahí. Granada al canto. Vamos ahí. Juntaos, que es lo que me gusta. ¿Veis? Sí, señor. ¡Uh! ¡Mira cómo corren! ¡Sí! Claro, es que ahí está. Está bien. Vale, eeeh... Vale, ponlo ahí. Ponlo ahí, ponlo ahí. Tú cárgate a ese. Pero cárgatelo. Pero ¿por qué no te lo cargas? Es que no lo entiendo, tío. A ver, recarga. Venga. Dale. Vale, vale, vale. Esa es la buena. Esa es la buena. Vale, ya te puedes mover. Pues hasta aquí. Pues hasta aquí. Venga, esa es la buena. Recibido. Vale, tú. Tú te puedes... Uf, a ver. Tengo... Recarga. Recargando. Tienes tres turnos. La idea es la siguiente. ¿Te mueves hasta aquí? ¿Cómo no? O te mueves hasta aquí. Revientas a estos dos. Y luego te hago invisible. Dos de tres. Puedes reventar a uno. Dos de tres. Dos de tres. Dos de tres. Mejor no tenía que haberme cargado. Pues bien. Y esto. Ahora sí. Pues venga, perfecto. Quédate ahí en guardia. Y ahora que vengan ellos. Que me tengo que cargar unos cuantos estando en guardia. Vale. Este simplemente... No sabe ni lo que hacer el pobre. No sabe que hacer con la vida. Vale. Acabas de pillar. Se ha pillado por todos los lados. Y ese... Bueno, porque se ha desactivado. Te ha librado. Vale. Nada. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Esto está chupadísimo. Listo. A ver. Tú. Con la pistolita. Empieza aquí a quitar coberturas. Vas a quitar la de este. Con dispararle a lo mejor me bastaba. Ah, pero como sé que es un daño exacto, sin problemas. Y luego pues con la primera. Intenta darle. Vale. Perfecto. Pues nada. Vete moviéndote para abajo. Ya recargaremos luego. Y tú lo mismo. Vete moviéndote para abajo. Esa es, esa es. Y tú puedes hacer una ejecución. Aquí. Me gusta que ejecutes. Ejecuta, ejecuta. Eso es. ¿Puedes hacerle otra ejecución? Venga, haz otra ejecución. Venga, ya está. Ejecutando. Venga. Ahí, sin gastar balas. Vale, tú vete a por la caja. Que ahora me van a salir más gente. Aunque estás un poco ahí a resguardo, pero bueno. Bueno, el resguardo precisamente no está. Vale. Y. Este es de tres. Vale. Ok, ok, ok. Espero que el otro no llegue a dispararme de donde está. Y tú tienes dos. Pues baja para abajo. Vale, estos son los puntos que me han dado por las ejecuciones. Así que nice. Y aquí. Venga, que vamos ahí. Tengo que dividirles dos por la derecha. Y los otros por aquí, por el medio. Voy a ir. Voy a ir para ti. No te preocupes. Tú, tú relájate ahí. Si la movida no llegará ahí, es lo que tengamos que hacer para cuando salgamos. Pero bien. Carga. No sé. Y vente aquí porque es carga completa. Estamos cerca. Seguid luchando. Vale. Tú. Tú, 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 tú. Vale. Tú quédate aquí en medio. Vale. Es que me veo que me van a venir ahora por detrás, pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Aquí no tienes cobertura ninguna. Pero bueno, venga, vale. Sin cobertura. Menos la jugamos. Es que este recupera vida cuando dispara. O sea que sin problemas. ¿Y ahora qué? Y tú puedes correr que no llegas. Carga. ¿Dónde llegas? Ahí. Bueno, ponte. Sí, venga, lo más lejos que llegues. Ahí, venga. Ahí llegas. Venga, vale. A este tío le tenemos ya acorralado. Va a palmarla, ¿vale? La cuestión es si no se nos abre algún agujero o algo de eso. Vale. Vale. ¿Con quién estoy? Contigo. Vale. Drone. Hamburger. Está en guardia. Vale, perfecto. Pues vente aquí. Pues intenta venir. ¿No me deja más para la izquierda? Pues intenta moverse. Aunque no lo tengo yo muy claro eso que haya sido muy guay. Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro. Vale. Si yo me pongo aquí, a lo mejor hago que él me ponga una guardia a este tío. Bien. Estamos en el lugar. Poneos a cubierto y haced trinchera. A ver. Quiero que llegues hasta aquí, pero sin que te pillen, ¿vale? No me cruzas por esta chinita. Vale, vale, vale. Y tú... Ahí. Rastreando. Esa buena, esa buena. Esa posición es buena. Vale. Así que tú te puedes venir aquí también con un dos de tres. Es perfecto. Recargas. Y sin problemas. Vale. Ya está. Venga. Efectivamente. Te mueves. Pillas. Le proteges a él. Y ahora, sin problemas. De hecho, puedes... Ya, ya. Puedes venir a ejecutarle, literalmente. Esto es como una carrera. No puedes. Bueno, pues aunque no puedas, te puedes venir aquí. Que la cobertura no es que sea muy buena. Pero se supone que no la vas a necesitar. Perfecto. Desde cerca, criticazo. Y si te queda una para recargar, perfecto. Ya tienes munición a tope, ¿no? Ahí está. Prepárate para el ataque del enemigo. Pero ya volverán para vengarse. Vale. Pongámonos a cubierto donde el camión. Hay que prepararse para los locust. Uf, aquí hay una caja. Vale. Entonces, vamos a ver. Tú te queda un movimiento, ¿no? Pues tú te vas a venir aquí. Vale, ahora hay que prepararme al revés. Uf, ¿y esta cajita? ¿Y ahora qué? Tú tienes cuatro movimientos. Pues venga, gasta uno para abrir la caja, que se me ha olvidado. Venga, y ahora... A ver, me gustaría aquí. Bueno, si llegas, perfecto. Vale. Y a ti... Pues tú ponte por ahí, porque vendrán por ahí seguramente. Tú... Vale, entiendo que me van a venir. Esto es como una verja. Entiendo que me van a venir por toda esta zona. Vale. Que nuestra zona sería de cubrir ahora. Así que tú te puedes venir hasta aquí. Sí. Vente ahí. Vale. Yo tengo ametralladoras en ambos lados. Y esta es un de escopeta por aquí, que es como más cerca, ¿sabéis? De hecho, vente, recoges la caja, y en el siguiente turno te pones a cubierto. Y ya está. Venga, y me olvido ya de las cajas. Va. Venga. Sentís ese temblor. Las larvas están cavando un túnel. Vale, buenísima. Vale. Vamos a ponernos serios. Toca prepararnos. Ok. Pues mira. Exploradora. Me viene perfecto, porque yo te pongo tal que aquí. Está súper bien a cubierto. Y ahora, ponle ahí a lo que chumbes. Zona de tiro establecida. Tú aquí estás mal. Tú aquí estás mal. Tú aquí estás mal. Aquí no es que estés mucho mejor, es que estás demasiado cerca. El tema es que estás demasiado cerca. Pero bueno, vamos a ponerle aquí. Ya veremos si me vienen por otro lado. Igualmente, así, a esta esquina. Vale, tú. Te quiero aquí. Un poquito más atrás. Es cuanto saca la que les voy a rear. Porque yo tirar esto ahora mismo aquí, no me vale para nada. Vale. Entonces... Eh... Va, así. Dispara al otro que podáis. Y tú lo mismo. A todo el que salga le crujís. Aunque sea el mismo. Algunos llevaréis. Llegan más locos. Que no se acerquen al camión. Ya verás, según salgan. Arriba, pequeñines. Uno ha batido, con lo cual, perfecto. Y el otro se mueve. Qué lástima. Puede disparar. ¡Holo! Me ha dado una pata y me ha sacado. Vale. Eso no me lo esperaba. Pero... Pero... Vale, 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 vale. No hay problema, no hay problema. Bien, 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 bien. No hay problema, no hay problema. Todo está bien. Hola, bien. Me ha enchufado como si lo hubiese un mañana. Pero está bien. Vale. Vamos... Vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma. Tú tienes para lanzar una granada, ¿vale? La vas a lanzar. No llegas ahí, ¿no? Vale, pues olvídate. Vente para atrás. Vente para atrás. Te vas a poner aquí. Entendido. Recargas. Recargo. Eso es. Y... Y apuntas, ¿vale? Vigilo. Que alguno se lleve un escopetazo. A ver... Si tú... Le das sanguijuela... A todos los que estén alrededor. Vale, no puede ser. Esto es... Una carrera... En línea recta, pero no lo llevo con este gol. Tengo que rematarle con esto. Tampoco me llega... ¿No me llega en serio? Aquí, aquí me llega. Pero no le doy. No me llega a rematarlo, seguro. Bueno, no pasa nada. ¿Y tú? ¿Tu remate cuál es? Remátalo. No puedo rematarlo. Bueno, ensártalo. Ahí estamos. Eso es. Y que nos dé puntito a los demás, ¿no? Si es que no lo da, que no lo sé. Pero bueno, da igual. Nos venimos aquí... ¿Y tú le puedes disparar a este? No. Que le mate... Vale. Que aquí ya cuenta mucho la estrategia. Que si le matas tú, nos dan vida a los demás. Fenomenal. Estoy listo. A ver. Vamos por partes. Que luego se me lía. Tú, cierra el agujero. Tengo algo para ti. Vale. De ahí no sale nadie más. Estoy aquí. Me vuelve a intentarlo. La munición. ¿Me lo estás diciendo en serio? A tope. ¿Me lo estás diciendo en serio? Estoy listo para pelear. Pues ala, hijo. Cárgatelo tú. A ver. No sé si lo estáis entendiendo. Tienes que rematarle. O sea, le disparas. Le da... Necesito munición. ¿Me he dejado a uno? ¿En serio? Vale. Recargando. No me lo puedo creer, loco. Eh, tú... ¿Qué te quedan dos? Venga. ¡Cárgatelo, por Dios! ¡Dale tú! Bien. Bien. Eso está bien. Eso está bien. Vale. Y curas a los demás tú también. Perfecto. Y recarga, crack. Recargando. ¡Os ha costado, eh! ¡Os ha costado! Bueno, venga. Preparados que vienen. Aquí vienen. Agujero, eh! Vale. Cuidado. Cuidado con esto, eh. No, tienes que haberle dal de la derecha. Pero bueno, está bien, está bien. Avanzan todos. Vale. Ahora tengo que retrasarme un pelín. Son muchísimos, eh. Uh, esto me va a doler muchísimo. Cuando me disparan los dos... ¿A la vez? Vale. Le han dejado así de vida, pero no la han matado. Vale. Eso es muy, muy, muy importante. El tema es el siguiente. Creo que con este tengo una habilidad de que si... A ver. ¿Ve? Vale. Se supone que... Esta unidad consigue una opción cuando mata a un enemigo con la habilidad de ataque a motosierra. O sea, es decir, que es... Pero claro, la habilidad de motosierra no sé si... Un punto de acción. Pero claro, la habilidad de motosierra tiene un pulldown. Sí. O no. Tienes órdenes para mí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver por partes, porque esto se me viene complicado, ¿vale? Tú, ciérrame el agujero. Eso para empezar. ¡Bomba va! He cerrado el agujero, eh. Vale. Vale. Eso está bien. Eso está bien. Eso está nice. Worth it. Te quedan dos turnos. Tú tienes para lanzar una de estas, ¿verdad? De aquí me cargo a tres. ¿Vale? Tres tíos menos. Importantísimo. ¿Qué más tiene granada? Tú tienes granada. La puedes lanzar ahí en medio y te cargas a dos y una. Vale. ¡Bomba va! Bien. Esa es buena. Vale, hay que tener cuidado porque hay fuego. Adelante. Entonces, hay fuego, amigo. Con lo cual, quiero que te muevas. Aquí son dos. No, quiero que te muevas aquí. Que no sé ni lo que estás viendo ahí. Ah, este es el coche ya, ¿no? Vale, el mamut. Vale, pues te vas a venir aquí. Ataque. Ah, si te mueves a su alrededor, te disparaban sí o sí. Vale, quería hacerle invisible. Pero claro, puede haberle hecho invisible y moverla. Pero bueno, da igual. No da igual, pero está bien. No está bien, pero bueno. Ahí la andamos, ¿vale? Es que estoy súper mal, tío. Necesito cargarme a estos como sea. A los enemigos en un raid a día de metro salen de su cobertura. Ya veréis que estos están en cobertura. Reanima. Reanima unidad derribada. El animal recupera las acciones que no haya gastado. Te puedo reanimar. Ah, pero te vas hasta allí. No me he cojcado de eso. Claro, pero este no se va a mover de aquí. Recibido. A bocajarro. ¿Has fallado a bocajarro? Uff, sí. Empieza con... ¿Cómo se me complica esto? Es que estos tíos... Es que no puedo, no puedo, no puedo, tío. No sé cómo lo hago. No sé cómo hacerlo. Pero algo se me ocurrirá, va. Ah, bayoneta. A bailar. Ataque de oportunidad. ¿Y me lo ha parado? ¿En serio? Pero es que me está saliendo de gusto mal. Eeeeh... Vale, cárgatelo. A ver, no sé si me va a dejar, pero voy a intentar. Vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, bien, 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 bien. ¿Y esto me da un turno a los demás o no? No me da un turno a los demás. Hay potenciar. El aliado objetivo consigue una acción. ¿Cuántas me quedan a mí? Me quedan tres. ¿Te puedo dar a ti? No, te la voy a dar a ti. Te la voy a dar a ti porque le vas a hacer más crítico. ¿O tú tenías lo de bayoneta? Es que la sucienda. Te la voy a dar a ti. Vale, te das uno. Perfecto. Entonces tú tienes... Camufla... No, te hispano. Pero dale, por Dios, dale. Vale, sin problemas. Y tú... Intenta darle un crítico, tío. Venga, va. Tu última oportunidad. Un crítico, va. No ha habido manera. ¡Ah! Venga, aguanta. Patada. Disparo. Le tumba. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Los otros no llegan. Oh, que sí que ha llegado. No, 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 no. No. Oh, lo ha descuartizado, loco. Oh, mama. Bien. Bueno, he realizado la partida sin darme cuenta. No me ha cargado el último punto de control. Pero bueno, ya ha llegado al mismo punto donde estaba antes. De una forma distinta, por así decirlo. Porque les tengo organizados de otra manera. Pero más o menos la historia es la de siempre. Vamos a ver. Sabemos que van a abrir un hueco aquí. Y que en el siguiente turno lo van a abrir aquí. Entonces, la historia es que este desde aquí. ¿Vale? Aguante al siguiente turno para lanzar aquí una granada y largarse. En la medida de lo posible. Así que, bueno, ahí va. La cosa es que van a salir. Claro, es que este está muy cerca. Vente aquí. Está muy, muy, muy cerca. Vale, entonces. La cosa es la siguiente. Tú ponlo tal que así. Por si se acerca ese. Eso es. Tú ponlo tal que así. Por si se acerca desde ahí. Eso es. Y tú ponlo desde aquí. Así. Es que claro. Por si se acerca el otro. O sea, y ya está. Es que no hay mucho más. Y tú tienes que aguantar. A ver, ¿puedes aguantar aquí un turno? En plan de disparar al que salga. No sé si tendría que haber movido a ese último. Ya veremos a ver. Venga, a ver, que sale. Venga, dispara desde el más cercano, me imagino. Pues no. Al más lejano. Vale. Es que ha activado casi todo, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Nice, nice. Ahí está. Vale, y aún así me disparan, ¿eh? Ojito con eso. Vale. Entonces llegan los refuerzos y se va a empezar a abrir el segundo agujero. Vale. Bien, 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 bien. Vale, vamos a ello. Vale, se va a abrir el segundo agujero. Bien. Bien. En primer lugar es cargarnos a estos dos y cerrar el agujero. Exploradora presente. Tú encárgate de cerrar el agujero, ¿vale? Uno menos del que preocuparnos. Bien. Pero he cerrado. Ahora, la cuestión es... Col... Colocar granada. Tiene que ser en este punto. No, no quiero colocar ni una granada. 45% del daño. Te quedan dos puntos. Dime que te lo cargas. No ha conectado. Ah, no. No ha conectado, ¿no? Vale. Pues te voy a poner así. Y creo que si te mueves te dispara. No sé si te dará, pero bueno. Al menos ahí lo tenemos. Entonces tú. Son tres turnos. 85%. No sé si me compensa. 69. 65. Venga. Vamos a pájaro humano. Vale. Recargo. Y a la que te menes... Te doy. Tú. Afirmativo. Tú tienes granada, ¿no? Sí. Vale. Dependida de vender muchas cosas. Así que vosotros... Vais a tirar una granada... Uf. No llegas por un pelo, pero aquí te cargas a tres. Si me muevo un paso, soy capaz de cargarmelos. No, pero es que me cargaría... No a todos. Vale. Pues lanza una. Granada va. Te cargas a tres. Y me quedan dos. Sí. Tú ya estás cuarto. Así que de esta manera... Incluso sí. Incluso podría venir a ejecutarte aquí. Aquí con dos de tres te puedo venir a ejecutar. Te quedaría un movimiento para echarte un poco para atrás para los dos que salgan del otro agujero. Pero me quito a Strut en medio. Ay, no puedo. No me da. No me da la opción. ¡No me da la opción! No me da la opción de... Ah, porque tienen lo de que cuando te acercaste... Y la bayoneta no llega, claro. La bayoneta llegaría a uno de estos dos. Vale. Pues es que no me la quiero jugar mucho, la verdad. Dale. Dejo que avance en estos. Me da igual. Y tú... Tienes ahora mismo... Tres acciones. Una sería... Dispararle. Lo que pasa es que si le disparo a lo mejor le muevo... Y los otros le quitan... El tema de... Tal. Vale, no. Me voy a poner aquí. Eso es. Dos acciones. Recarga. Y ahora puedo hacer dos cosas. Una es... Que apunte a este. Para que en el momento que si los otros dos no le paran o le matan... Salta. Me lo cargo. Y la otra es que apunte a los de arriba... Y a la que salga uno le toque ya un poco. Así que me la voy a jugar un poco. Voy a confiar en mis compañeros. Y vamos a... A tocar a uno de los que salga. Porque ese de izquierda se lo va a cargar a mis compis. Lo tengo clarísimo. Va. Venga. Ahí estamos. Sale uno. Pilla el de más lejos seguro. Ah, no. Vale. Más cerca. Esta vez sí. Claro. No tiene que haber puesto la guardia de esa manera. Más cerca. Para cuando se acercase, pararle. Pero bueno. Veremos si al de la derecha no se lo cargan. Porque ahora les toca moverse a ellos. Y son dos con escopeta, eh. No. Me lo van a tumbar. Me lo van a tumbar. Es que es muy difícil esa esquina, tío. Adelante. Con la bayoneta sí que puedo venir a cargármelo. Esto que me gasta un punto, ¿no? La bayoneta me gasta un punto. Dime que te lo cargas. Vale, bien, 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 bien. Vale, te lo cargas. Eh, puedes tirar la granada aquí. Ya, pues no me va a quedar otra así. Hay que reanimarte. Voy a poner aquí un poquito más lejano. Venga, y tú dime que puedes hacer tus turnos, tío. Vale, y tu último turno. Vale. Perfecto, perfecto. Vale, 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 vale. Dentro de lo malo está bien, está bien. Eso es, eso es. Vale, está bien, está bien. Te lo doy todo, pero tú tienes tus tres. Vale, tú tienes tus tres movimientos. Tu movimiento puede ser... Uno de tres. Le ponen la precaución porque a lo mejor me lo para. Y este no me deja directamente. Bueno, con calma, con calma. Tú te puedes hacer invisible y te piras y ya está. Y no hay ningún problema. El problema eres tú. Tú tienes la bayoneta para cargarte a uno. O las pinzas estas. El problema es que ese no se le puede matar de ningún modo, macho. Vale, tú muévete. Lo que tienes que mover. Es que no nos queda otra. Vete alejándote. Vale, el tema es ir alejándonos. E ir disparando, que sea solo un tiro. Y tú tienes que incapacitar a este como sea. Con lo cual, ¿le podemos tirar una granada? Que mate a ese. Y le quite la mitad de la vida a este. Eso sería Worf. Vale, esa es muy buena. Y si encima me quedan dos turnos. Tengo tres de cuatro. Y con esto puedo venir a rematarte. Pero me quedaría muy expuesto. Uf, pero es que venir a rematarte. Pero me da un punto más de... Me da un punto más. Matarle me da un punto más. Yo creo que matarle con la motosierra. Esa es, esa es. Y ahora me da un punto. Para venirme aquí. Puedo hacer... A ver, podría ejecutar a este. Y me llegarían muy pocos. Aunque este va a morir de sangrado igual, ¿sabes? Pero me permite alejarme bastante más. Y al hacer una ejecución, dará un punto más a mis compañeros. Vale, le da cuatro puntos. Perfecto. Y a ti te da un punto más. ¿Para qué? Eh, no, no. Este es el suelo. Te da un punto más para cubrir a este. Y cualquiera que se le acerque, te disparas. ¡Perfecto! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Tú! Granada, no puedes. Puedes hacerte invisible. Tienes un tiro. Dáselo a ese. Increíble. Increíble. Recarga. Eso es. Y te quedan dos turnos. Que te puedes venir... Hasta... Aquí. Entendido. Y quiero que cojas un ángulo... Que no cojan ellos. Pero bueno, yo creo que este ángulo... Este ángulo... Así... Nos va a venir bien. ¡Venga, vamos! ¡Venid a mí! Vale, sabía que le iba a pillar, pero bueno. Nada, no lo hemos conseguido parar. Vale, no te preocupes que ahora se lo devuelves. ¿Ves? Se ha quitado para este, que es el que yo quería... Prevenir. Pero bueno, está bien, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Y vosotros no llegáis. Bien, bien, bien. Nice, nice, nice. Vale, nos toca. Revientalo. Vale, te quedan dos. Recarga. Y ahí. Perfecto. Tú. 10%. Vale, tú vente aquí. Vale. Primero tú cárgatelo. Ya ves que a bocajarro. A bocajarro. Habrá que revisar esa mirilla. Habrá que revisarte así, loco. ¿Qué le tienes al lado? Queda un disparo. Ya, claro. ¿Y qué hacemos con la vida, crack? Anda, anda, anda. Ponte a cubrir aquellos. Ponte a cubrir aquellos. A ver, a ti que te queda un movimiento. A ver, cárgatelo, por favor, cárgatelo. Vale, gracias. Nice. Eh. Bien, a domicilio. Uno de... A ver, recarga. Te quedan dos turnos. No te queda tal. Vale, pues ponte aquí. Y como tienes cuatro balas, nos va a salir más rentable que hagas así. ¡Venga, vamos! ¡Que lo tenemos! Uno fuera. Buen escopetazo, sí señor. Vale, te cargas a uno y reduces la vida al otro. Y este... ¡Aguantas, aguantas, aguantas! Vale, ellos no llegan y el otro irá también y no llega, ¿no? Vale, pues tú recargas. Dale, caña. Vale. Dale, caña. Esa es, esa es. Y venga, y tú llegas a darle. Buenísima. Buenísima. Venga, lo tenemos. Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Bueno, voy a... Tomando posición. A retrasarme, por lo que pueda ser. A la espera. Tú ahí también. Explorador a la espera. Venga, final de turno. Atentos a cualquier movimiento. Vienen desde el otro lado. Venga, que vienen más, va. ¡Holo! Buen despliegue. Acabemos con esto. Vale. Aquí está un poco arriesgado, la verdad, porque le pueden disparar directamente. Pero bueno, vente. Vente para otro lado del muro. Y ahora vamos a empezar. Tienes todo recargado, todo tal. Vale, tú... A ese, solo a ese. A la espera de órdenes. Vale. Tú... Que podrías venir hasta por aquí, hacerte invisible y luego pillarles por la espalda. Que no sería mala esa. Esta se corre en línea recta, pero sin obstáculos, ¿no? Es en plan, corro en línea recta, pero sin obstáculos. Y tiene un radio de alcance, vale. Tú vas a cubrirnos aquí. En plan, de como alguien se acerque a tus compañeros, le endiñas. Tú vas a cubrir eso de ahí. Y tú vas a ser el que les pilles por la espalda. Pero claro, vale. Tienes que ponerte aquí. Ahí. Todo el que avance, va a pillar. Venga, que vienen, va. Madre mía, como me mola cuando se activa ahí todo. ¿Has fallado? Ah, vale, vale, vale. La segunda la has dado, perfecto. ¿Ves? Esa es la buena, esa es la buena. Va, va, va. Increíble, vamos. Vamos con ellos. Vale, vale. Con calma, con calma. Perfecto, perfecto. Va, increíble, impecable. Exagerado. Madre mía. No vais a pillar. No vais a pillar. Ojito. Ojito escopetazo, eh. Vale. Hora de trabajar. Sí, pero en equipo. Tú gastas dos de tres aquí, ¿no? Recargas. Vale, pues en vez de venirte ahí, vente aquí que gastas solo uno. Y la idea es... Armado y listo. Que ninguno se mueva. Estoy a la espera. Tú, recarga. Recargo, cubridme. Estoy a la espera. Es que no sé si está puesto. Yo creo que no, ¿no? No les pillan. Afirmativo. A ver si quieres... Ah, sí, 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 sí que está. Vale, pues tú... Le vas a romper la guardia. Este no llega. Este sí, a este. Vale, perfecto. Ya se pueden mover ellos. Tú pillas esto y dices... Al que se le acerque le enchufas. Mucho ojo. Vale, vosotros. Tú puedes venir. No puedes darle a este. Necesita. Vale, voy a usar recuperación. Usa sanguijuela. Todo el daño que hagan. Se supone... No activa en la guardia. Bueno, te he activado lo primero antes de disparar. Pero bueno, está bien. Recarga. Y te queda una acción. Que va a ser básicamente... A esos dos. Me toca, guardia. Y tú. Y tú. ¿Puedes venir a reventarlo? ¿Por qué, tío? Qué lástima. Y aquí me imagino que está... Ah, con la motosierra sí que puedes. Vale, pues vente para acá. Dos de tres. Uno de tres. Eso es. Salta ahí. Dale un punto de movimiento a todos. Por si acaso. Por lo que pueda pasar. Exterminado. Vale. Te quedan tres. Recargas. 90%. 85% a este que está más cerca. Y a este... Un 90%. Venga, dale calla. Buenísima. Uno menos. Y el resto... Tal que así. Vale, 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 vale. Moveos, moveos. Sí, señor. Sí, señor. ¡Uh! Deben ser los últimos. Acabemos con ellos. Venga. Aniquílale. ¡Ale, crack! Para que volváis. ¡Vámonos! Ya está. Nice. Buen trabajo. La zona está asegurada. Esperemos que todos sigan de una riqueza. Aún no hemos terminado. ¿Con ellos? ¡No! Y ya sabes por qué. Perfecto. A ver. Oye. Mal rollito. Justo a tiempo, ¿eh? Escucha, imbécil. El martillo nos lo ha arrebatado todo. No esperes que te demos las gracias. Bueno, esto es lo que veo. Agallas. Pero cero disciplina. Sin nuestra ayuda os habrían arrasado. Podemos ayudarnos. Uníos a nosotros. Muy bien. Esto es lo que yo veo. Una panda de fascistas. Desesperados por encontrar carne de cañón que reclutan civiles. Vosotros cazaréis al locust. Ucon. ¿Qué sabéis de él? Suficiente. Ubicaciones. Cuéntame. Puede. Por un buen precio. El motor está jodido. Así que a menos que alguien sea mecánico, de aquí no nos vamos. Anda. Creo que conozco a alguien. Somos mecánicos. Bueno, lo tenemos. Vale, nos dan aquí un kit de montarada. 5% de versión de onda. Rango de movimiento. 0-5. Está bien. Y unas cuantas cajitas. Perfecto. Hemos hecho lo de matar a 7 con tal. Así que nice. Va la cosa. Vamos. Ahí a tope. Un tiro de muerte. Oh, qué guay. Y logro tras logro. Logro tras logro. Vamos a tope con ello. Bien. Subidas de nivel. Sube, sube. A ver. ¿Te gusta? Ya está. ¿Te califica el juego? Y cuéntanoslo. No. Ahora mismo no. Gracias. ¿Te gusta el juego? No. Punto. Pero me lo estoy pasando genial. Me encanta. Así somos nosotros. Vale. Solo ha subido Marcela. Joder. Este no ha subido de nivel con todo lo que ha matado. Vale. Vamos a ver. Mejora de convoy desbloqueada. Ha recibido una ficha de reinicio. Si gastas una ficha de reinicio, podrás recuperar los puntos de habilidades de una unidad. Ah, por si quiero cambiarle. Eso está muy guay. Eso está muy guay. Bueno, vamos a abrir esto. Vamos a ver. A ver. Le damos caña. A ver. Habilidad pasiva. Sombra. Cuando esta unidad esté encubierta y no flanqueada, consigue un 7% de evasión. Y tan mal, ¿no? Venga. Abre otra caja. Vale. Una modificación de arma. Crítico más 5. Perfecto. Le damos caña con otra. Habilidad pasiva. Veloz. Cuando esta unidad dispara, consigue un 5% de probabilidad de recibir uno de acción. Oye, pues ni tan mal. Vale. Una vez por turno. Y luego armadura de la CGO. Lo que viene a ser otra style. Con 7 de evasión. Y la habilidad gloria. Cuando esta unidad ejecuta un enemigo, hay una probabilidad del 50% de que el tiempo de realización de las unidades disminuya. Vale. Perfecto. Pues ya está. Bueno, pues eso es lo que nos han dado. Aquí tenemos ya los barracones. Me imagino que ahora también tendré a la francotiradora. O sea, que nice. Vale. Pues ya está. Yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Y en el próximo más. Adiós. Chao, chao.